En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia, fue detenido Gregorio Abeja Linares, presunto jefe de la plaza que operaba en la región de Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán. El gobierno de la República informa que el pasado 20 de agosto de 2013, efectivos del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de la Procuraduría General de la República, capturaron a Gregorio Abeja Linares en un fraccionamiento residencial en la ciudad de Morelia, aquí en el estado de Michoacán. Abeja Linares está acusado de pertenecer a una organización criminal, así como de diversos ilícitos, entre los que destaca delincuencia organizada, secuestro, homicidio y delitos contra la salud. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Este individuo es considerado desde el año 2011 como uno de los principales responsables de la violencia generada en el estado de Michoacán. Es asimismo probable responsable de actos delictivos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros más. Se le acusa de pertenecer a una banda de delincuentes con presencia en el estado de Michoacán y en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. La Procuraduría General de la República y los estados de Guerrero y Jalisco mantienen procesos en contra de Abeja Linares por delitos como secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada, por lo que se podría alcanzar más de 40 años de prisión. Está relacionado con 14 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República y con cuando menos cuatro causas penales en juzgados de Guerrero y Jalisco. Asimismo, pesaba sobre él una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud. Gregorio Abeja Linares fue recluido en el penal de máxima seguridad en el Puente Grande de Jalisco. Esta detención se logró como resultado de una acción táctica operativa soportada con información de inteligencia, misma que encabezó el Ejército Mexicano en coordinación con la Procuraduría General de la República e información proporcionada por las unidades de inteligencia del Gobierno de la República. A Abeja Linares se le decomisaron dos armas de uso exclusivo del Ejército, cuatro cargadores, 25 cartuchos, equipo de comunicación móvil y dinero en efectivo. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.